¿Qué es lo que tienes próximamente? Bueno, viene un disco de canciones mías el año próximo, perdón. Vienen cosas con mariachi y vienen muchas sorpresas. Vienen muchas cosas nuevas que, bueno, si me siguen en el mitote que tengo ahí en Instagram, parece que me dijeron el otro día, oye, los artistas tienen su Instagram muy organizado y tú parece que eres la vecina. Un poquito de todo para que reciban todos los mensajes que tienes, todo el chisme, ¿no? Es que es ser real, ¿no? Es ser, es como soy. Quiero que la gente me conozca por cómo soy. Y bueno, ahí luego me buscan si quieren, Beatriz Solís. Perfecto, yo creo que están prendiendo buen camino, ¿no creen? Aparte llega de un legado, como les digo, musical muy impresionante. Así que ustedes muchachos ya dirán, ¿estamos listos? Un poquito más todavía. Es que ella viene completa con una banda, viene con sus músicos, viene ya lista para presentarse ante todos nosotros y ofrecernos un espectáculo realmente grandioso. Y yo creo que viene, aparte, pues de una escuela magnífica en donde siempre todo tiene que estar perfecto, ¿no? En su lugar. Tiene que salirse con el corazón. Traernos después de muchas cosas feas. ¡Gracias! ¡Gracias!